Partidazo el que vivimos esta tarde noche en el estadio del Deportivo Cali. 3x3 terminó el compromiso de Verdes. Cali en los primeros 45 minutos, 10 de 10. En la parte complementaria, desastroso. Y lo que ha venido demostrando durante todo el torneo, no pudo hacer bien las cosas el Cali. Pensábamos que íbamos a sufrir un déjà vu, pensábamos que iba a mejorar la situación para el Cali. Pero lamentablemente al final Nacional muestra su jerarquía, muestra ese equipo que tiene el equipo de Atlético Nacional. Y termina empatándole al Deportivo Cali un partido que tenía asegurado en el bolsillo, que lo tenía bien planteado. Que lo había jugado muy bien en los primeros 45 minutos. Y que al final se diluyó y termina dejando un sin sabor al hincha del Deportivo Cali. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. Para hablar del empate 3x3 entre Cali y Atlético Nacional. El duelo de Verdes quedó empatado en esta ocasión. Y analizar lo siguiente en este compromiso. Y es que el primer tiempo del Deportivo Cali, como lo decíamos al inicio, es de 10. 10 puntos de 10 puntos, porque todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto porque se planteó bien ante un equipo complicado como Atlético Nacional. Un equipo difícil como el equipo Paisa, quien sostuvo la pelota. Quien fue el que intentó generar, intentó, porque nunca lo consiguió. Gracias al buen planteamiento que había hecho Rafael Dudamel y sus muchachos. Estaba muy sólido en zona defensiva, la presión era muy alta, rápidamente recuperaban la pelota. Teófilo Gutiérrez volviendo a ser el mismo Teófilo Gutiérrez que fue el torneo pasado y que llevó al Deportivo Cali a salir campeón. Y todos concentraditos, aplicaditos, metidos en el partido. Y así fue como rápidamente llega la primera anotación del compromiso de Pena Máxima. Obviamente sale el Deportivo Cali en busca de ese resultado. En ese contragolpe, un gran pase de Teófilo Gutiérrez en profundidad. Hay un choque ahí entre varios jugadores. Terminan cometiéndole falta a Kevin Velasco. Teófilo Gutiérrez es que toma la pelota, toma la vocería y la manda a guardar. Gana el primer duelo ante Aldair Quintana. Después, seguíamos en la misma tónica que tenía la pelota nacional, pero quien presionaba rápido y quien presionaba alto el Deportivo Cali ahogaba la salida de Atlético Nacional, desconcentraba Atlético Nacional en esa zona defensiva, muy bien en la pelota quieta el Deportivo Cali, porque así llega la segunda anotación. En una jugada donde parecía que se había equivocado el árbitro, porque cometen falta a Buletich, sale solo Vázquez y el árbitro en vez de dar norma de ventaja retrocede la jugada y dice no, hay falta y se va a cobrar. Teófilo se organiza, se para frente del arco de la pelota y en una jugada que parece que ha sido preparada ya por el Deportivo Cali, centra y Burdizo pues la manda al fondo de la red con complicidad, creo yo, de Aldair Quintana. Y es que Aldair ha tenido malas presentaciones en Atlético Nacional, fue un buen arquero en su momento, con Atlético Fútbol Club el equipo Vallecaucano, lo catapultó allá, pero los últimos momentos de Aldair Quintana en Atlético Nacional no han sido los mejores, ha tenido algunas ciertas crisis, la hinchada está en contra del jugador, muy joven por cierto, que ha tenido procesos de selección Colombia, pero que en esta oportunidad vuelve a cometer un error y termina dándole el 2x0 al cuadro verde y blanco. Y más adelante, como para redondear esa noche y redondear esos primeros 45 minutos, en una presión alta vuelve a ganar la pelota el Deportivo Cali, Teófilo sostiene la pelota y rápidamente la suelta, se la entrega un compañero y este, mano a mano con Quintana, la manda al fondo de la red, era 3x0 y era una noche perfecta, el hincha contento, esta situación que vivía el hincha del Deportivo Cali, no se vivía desde hace mucho tiempo en este torneo, lo vivíamos el torneo pasado cuando el Cali salió campeón, pero era una alegría completa la que se vivía en Palma Seca, el hincha feliz, el hincha contento, el Cali no era el que tenía la pelota, pero era efectivo, había llegado 4 veces y había marcado 3 goles y eso era lo importante, parecía que era una noche inolvidable y que a partir de hoy el Cali iba a ser algo diferente y para mí era un déjà vu, porque recordemos cómo era el Cali el año pasado cuando estaba Alfredo Darius, era un desastre, llegó Duhamel en una fecha que estaba ya por terminarse el torneo y termina al final siendo el campeón. Ya para la parte complementaria, el Cali empieza rápidamente a buscar el arco de Quintana y pronto, casi hace el cuarto, pegan el palo lamentablemente para las aspiraciones del Deportivo Cali y eso le da confianza al Atlético Nacional porque empieza a adelantar un poquito sus líneas, el Cali jugó más o menos 10 minutos bien de la parte complementaria y ahí se diluyó, se diluyó el Deportivo Cali, no tenía la pelota, volvió a sostener la pelota Atlético Nacional, se volvía mucho más peligroso, empezaba a llegar con más peligrosidad al arco de Humberto Acevedo y eso pues digamos que le brindó confianza para marcar en esa primera anotación de Dorland Pavón y era el 3x1. Después ingresaría Giovanni Moreno, una jugadota la de Giovanni Moreno, marca el 3-2 y eso obviamente motiva a Atlético Nacional, pero hubo algo y no sé usted que está viendo este video hincha del Deportivo Cali, hincha de Atlético Nacional, hincha del fútbol, si para usted era pena máxima la que le pitan a favor del Deportivo Cali, que no convierte Teófilo Gutiérrez, el balón pega acá en el hombro y para mí no es pena máxima, pero el árbitro dijo que sí, al final pega el balón de Teófilo Gutiérrez en el palo, César va Atlético Nacional, eso lo impulsa a ir hacia el arco de Acevedo y al final este último minuto del partido termina cometiendo una pena máxima a favor del Atlético Nacional, también dudosa, no sé usted qué opina, hincha del Deportivo Cali, hincha del Atlético Nacional y Dorland Pavón nuevamente al fondo de la red y 3x3. Y el redondo, la bonita noche que estaba teniendo el Deportivo Cali, se diluyó, se opacó, el verde de alegría, el verde de felicidad, el verde del Deportivo Cali se puso amargo y le empatan un partido redondo, el Deportivo Cali, un partido importante del Deportivo Cali y queda ese sabor amargo de que se pudo más, que se pudo tener 3 puntos en el bolsillo, que se tenían 3 puntos en el bolsillo y que al final se le escapan al equipo de Rafael Dudamel. En lo colectivo, y se sigue jugando el Deportivo Cali así, podrá hacer buenas cosas, pero en lo mental, los jugadores están golpeados todavía y cuando suceden este tipo de cosas y le empiezan a recortar el marcador, se distraen, se vuelven un fracaso total y terminan haciendo presentaciones como la de la parte complementaria. Si el Cali juega como jugó en los primeros 45 minutos, seguramente volverán esas alegrías, volverán los hinchas del Deportivo Cali a su estadio, pero mientras se juegue como la parte complementaria, muy difícil que el hincha saque plata de su bolsillo y pague una boleta para ir a ver a este equipo que se desbarató completamente y que hoy lo tiene por fuera de los 8 y muy abajo, con posibilidades de poderse meter a ese grupo selecto de que va a disputar una final a mitad de año. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!